Amigas y amigos de la televisión universitaria, regresamos aquí a Diametral Periodismo de Coyuntura, soy Temoris Greco. Esta es la segunda parte de esta entrevista súper interesante con los autores de un libro muy importante que se llama La tropa, ¿Por qué mata un soldado? Esta entrevista empezó la primera parte con los dos autores, con Pablo Ferri que está aquí presente y con Daniela Rea, solamente que Daniela se tuvo que ir por causas muy importantes, pero nos dejó aquí encargado a Pablo, que lo tratáramos bien, ellos dos hicieron este libro junto con Mónica González, que es una fotógrafa y videoasta de gran calidad también. Pablo, gracias por seguir con nosotros, por no haberte ido corriendo. No, yo me quedo, aguanto el campamento. Muy bien, oye Pablo, estamos hablando sobre fuerzas armadas mexicanas, sobre sus enfrentamientos con otras fuerzas criminales y así, a veces cuando vemos las estadísticas, o cuando yo las leo, las notas de todos los días, me siento como en una película, es como muchas películas, yo creo que los espectadores imaginarán la propia, yo me acuerdo, por ejemplo, del Señor de los Anillos, donde todo el tiempo nos están diciendo que vienen los malos, vienen los orcos y vienen los orcos, y te imaginas que los orcos son algo temible y lo peor del mundo, pero de pronto tienes a un elfo y a un enano que se dan el gusto contando los orcos que matan, o sea, no eran tan malos ni tan eficaces al final de cuentas los orcos, ¿no? Y cuando ves las estadísticas dicen así, enfrentamiento, una unidad militar fue atacada por un grupo armado, entonces tú te imaginas, son atacados, son sorprendidos, tal vez una emboscada, están en desventaja, y sin embargo, es como que un montón de muertos de parte del grupo armado y un rasponcito, o algo realmente mucho menor para la unidad militar, entonces, y en cadena de mando, que es el sitio web que acompaña al libro, que precede al libro cadenademando.org, ustedes dicen que entre 2006 y 2014, por cada militar caído, hubo 19 muertos del otro lado, o sea, el desequilibrio es evidente, ¿no? Sí, sí, vamos, y lo que pasa es que en la mayoría de casos no sabemos qué ocurrió, porque nada más tenemos la versión oficial, ¿no? Tú mencionabas antes Tlatlaya, que el ratio fue 22-0, por eso pareció muy extraño, por eso fuimos a investigar y vimos que en realidad la parte de los muertos los habían ejecutado a sangre fría, ¿no? En Tlatlaya, que es este crimen que tú descubriste, junto con Natalia, que era la fotógrafa que te acompañaba, boliviana, en donde el ejército mexicano había dicho, aquí una unidad de siete hombres, de siete efectivos, fue, entró en combate, fue atacada por 22 sicarios, y finalmente todos los sicarios quedaron muertos, y solamente hubo un herido del lado de los soldados, o sea, no... Pero en realidad lo que descubriste tú también con la colaboración de AP, de la agencia AP, fue que la mayor parte de los supuestos delincuentes muertos, porque no está demostrado que eran delincuentes, fueron ejecutados, ¿no? A sangre fría. Sí, exacto, y fue una de esas veces que, por suerte y por ir al sitio, pues te encuentras con una realidad distinta de la que te muestra el boletín oficial, pero la pregunta es cuántas veces no habrá ocurrido y no nos habremos dado cuenta, ¿no? De las fechas que tú mencionabas antes, de diciembre de 2006, que es cuando empieza el sexenio de Calderón, que es cuando empieza el despliegue militar efectivo, primero en Michoacán y luego en otros estados del país, sobre todo en el norte, hasta abril de 2014, y ahora explico por qué el corte en abril de 2014, se dieron más de 3.000 enfrentamientos en México entre militares y civiles, y casi la mitad de esos más de 3.000 enfrentamientos ocurrieron en Tamaulíparas. Y te puedo asegurar que de la mayoría de esos enfrentamientos no sabemos nada, absolutamente nada. Porque es una zona de silencio, se ha estado... Es una zona de silencio, sí. Bueno, por partes. ¿Por qué hasta abril de 2014? Y esto da pie a luego hablar de otra cosa, que igual si quieres luego retomamos. Fue a partir de entonces cuando la Secretaría de la Defensa dejó de informar sobre los civiles que resultaban heridos o fallecían en enfrentamientos con militares. O sea, a partir de entonces ya no da cifras de ese rubro. Ellos, cuando hemos preguntado, porque lo hemos intentado varias veces a través del Instituto Nacional de la Información, dicen que es tarea de la fiscalía, del antiguo PGR, de recabar los datos, y la PGR, cuando le hemos preguntado, dice que en realidad es de la sedera, entonces ahí se van pasando la pelota, y en el final llevamos casi 5 años, no, más de 5 años sin saber cuántos civiles han fallecido en enfrentamientos con militares, mucho menos saber cuántos han fallecido de manera distinta como mencionan ellos en sus boletines. Hay un caso que fue, entiendo yo, en su día sonado, fue también durante estos años de extrema violencia en Tamaulipas y también en Nuevo León, 2010, 2011, primeros meses de 2012, en que, no sé si te acuerdas tú, pero hubo un evento en Mante, en Tamaulipas, en la frontera chica, en el que murieron más de 25 personas en un enfrentamiento. Hago así porque, entre comillas, porque la única versión que tenemos es de nuevo la de la sedena, y sí buscamos la menoteca, la universal, la reforma, etc. Y fíjate lo que es la vida que hace un año y medio, cuando fuimos a reportear a Tamaulipas, y esta fase del reporteo fue muy interesante porque un teniente del ejército nos invitó a acompañarle a él y a su sección por fuera de los canales de comunicación de la Secretaría de la Defensa, lo cual nos interesaba mucho porque nos invitábamos así el maquillaje que nos iba a obligar a desemarañar por parte de la sedena, y vamos a ver un grupo de gente que estaba comandada por un teniente que tenía interés genuino en que debiéramos trabajar y ver cómo era trabajar en la frontera, en esa parte de la frontera. Bueno, entonces uno de los sargentos que trabajaba con él en una sección es normalmente un teniente, tres sargentos y como unos 15, 16 elementos de tropa, soldados y cabos. Entonces uno de los sargentos, fue muy interesante hablar con él, por diferentes motivos, pero porque una de las cosas que nos contaba es que su primer enfrentamiento había sido precisamente este de Ciudamante en que había muerto tanta gente. Entonces él nos contaba, y esto no se sabía hace entonces, que ahí participó un helicóptero de estos, ¿te acuerdas hace un año que apareció...? En Tepic, en la Llorida. Bueno, eso fue en Tepic, fue la Marina, y luego hubo otro nuevo, exacto, el nuevo Laredo, en el que al principio Marina dijo que es que habían ido en persecución de unos malandros y que al final porque les habían disparado les habían contestado y luego se vio que no, que no había habido disparos de salida por parte del carro y si les habían disparado desde el helicóptero hasta el carro hubiera muerto no sé cuántas personas, etc. Murió una mujer, sus dos hijas y el papá quedó herido. Exacto. Entonces, a la vista de lo que nos contaba ese sargento, a la vista de lo que ocurrió en Tepic primero y en Nuevo Laredo, después, Nuevo Laredo quizá más grave, porque se probó que era una familia... Que no tenía nada que ver, que no había atacado a nadie. ...con dos niñas menores, etc. Este, es, bueno... Entonces, ¿cómo fue el enfrentamiento este de Ciudadamante? O sea, en realidad, les dispararon a los del helicóptero, no, simplemente dijeron, acabemos con todos una vez y fuera, ¿quiénes eran todos? ¿Cuántos de esos no estarán por ahí, bajo la etiqueta NN, ningún nombre sin saber quiénes son? Este... Fíjate que esto, y es interesante hablar del tema también, nos lleva a un dilema de por qué tendríamos nosotros, o si este trabajo, en realidad, es un ataque a los militares y, por tanto, una defensa del lado contrario. Y para nada, ¿no? Nosotros, en la tropa, planteamos... En el libro La Tropa. En el libro La Tropa, lo que tratamos de hacer es contar quiénes son las personas que, al final, se han encargado de... hacer de policías en el país de hace casi ya... Casi no, más de 12 años, ¿no? Es que estas personas son, o sea, finalmente están respondiendo a unas políticas, ¿no? O sea, que no es casual. O sea, hay un documento que se difundió hace un par de años, se llama Índice de Letalidad 2008-2014. Fue preparado por tres académicos, Carlos Ilaformé, Catalina Pérez Correa y Rodrigo Gutiérrez Rivas. Lo pueden ustedes encontrar en el portal del CIDE, Índice de Letalidad 2008-2014. Lo que revela este informe, pues, es bastante impactante también. Normalmente, en los conflictos modernos, en el siglo XXI, cuando hay guerra, cuando hay un enfrentamiento, suele haber por cada muerto hay cinco heridos. O sea, hay muchos más heridos que muertos. Pero en México ocurre exactamente al revés, de hecho, radicalmente al revés. De acuerdo con este reporte, cuando el ejército es el que interviene, el ejército mexicano, por cada herido que deja el ejército mexicano, mata a ocho personas. O sea, en lugar de un muerto igual a cinco heridos, que es lo normal, aquí al revés, por cada herido hay ocho muertos. En el caso de la marina, es mucho más fuerte. Es, por cada herido hay treinta muertos. O sea, el ejército y la marina no toman prisioneros. Y esto no es una decisión que pueda tomar un soldado, que pueda tomar un cabo, que pueda tomar un sargento. Hubo, cuando lo de Tetlaya, después se supo, el Centro Pro de Derechos Humanos tuvo acceso a un documento, que son las órdenes que se dan para establecer la forma en que deben producirse los combates, en que deben comportarse los elementos en el combate, y donde se decía que una vez llegaba la noche había que abatir a los enemigos. Cuando se revela este documento, el ejército no niega que sea real, pero se pone a discutir semánticamente, a ver si abatir significaba o no matar. Sabemos que cuando decimos fueron abatidos tantos, significa que mataron a tantos. Pero fíjate, qué bueno que lo mencionas, porque nosotros tratamos de buscar, o sea, a partir de documentos que forman parte del expediente, que nos ayudó el PROA a saber lo que había ahí, supimos que el segundo comandante del batallón, que había firmado el oficio de comisiones que tú mencionas, dijo, declaró, que en realidad había copiado un machote, digamos, pero que lo había copiado mal, porque en realidad lo que quería decir era abatir homicidios de delincuentes en horas de oscuridad, y no abatir delincuentes en horas de oscuridad como parecía en el oficio de comisiones. Lo cual ya es ultra mega absurdo, pero bueno, la cuestión es que dijimos, bueno, si hay entonces un machote, significa que se ha usado más veces. ¿Cuándo y dónde se ha usado? Sedena, por supuesto, jamás en la vida no se ha dado respuesta al tema, se ha hecho a veces los locos y otras veces no ha querido contestar, pese a que el INAI ha mandado que revelara esta información. Hay muchos trabajos, y muchos vienen del programa de política de drogas del SIDE, que tratan de dar luz a las consecuencias de la militarización. Hay uno muy interesante también, que complementa el que tú mencionabas de Catarina Pérez Correa y compañía, del índice de la letalidad, que se llama Las cuentas de la militarización. Este es de la autoría de Laura Tuesta, y básicamente ella lo que dice, o lo que prueba, es que después de operativos militares, el índice de homicidios ha aumentado en la zona, o sea, después de enfrentamientos de militares con civiles, el índice de homicidios ha aumentado donde hubieron enfrentamientos militares. O sea, no solo no contiene la criminalidad, sino que le aumenta la presencia de militares de manera activa. Vamos a ir a una pausa, esas pausas que siempre nos estremecen, porque está todo interesantísimo cuando hay que cortar, pero así es la televisión. Regresamos en un momento después de los mensajes. Hola, estamos de vuelta en Diametral Periodismo de Coyuntura. Soy Temuris Greco, estamos hablando con Pablo Ferri, que con Daniel Arrea y Mónica González son autores del libro La Tropa, ¿Por qué mata un soldado? Y hace un momento, en esa entrevista que es de dos partes, que hoy están ustedes viendo la segunda parte, todavía no hemos respondido a esa pregunta, ¿Por qué mata a un soldado? A ver, en cinco palabras y dos segundos, ¿Por qué mata a un soldado? Híjole, no me tuitees, no me hagas tuitear. 280 caracteres. Bueno, hay diferentes respuestas, pero vamos, yo creo que una de las claves es entender que cualquier persona que ejerce violencia, o sea, lo que sea un psicópata, y a veces también por eso, pero bueno, en condiciones normales es porque antes la ha sentido en su propia carne, y esto es una teoría que han empleado o ideado académicas o feministas como Rita Segato o Pilar Calveiro, que haya en Argentina, Rita, en Brasil. Es decir, cuando un militar del ejército mexicano se conduce, como en el caso de Tlatlaya, se condujeron varios de ellos al ejecutar la semifera, a los supervivientes del enfrentamiento que habían mantenido con esta gente, tiene que haber una explicación que trascienda a la mera psicopatía, porque sería muy fácil solucionar aquello diciendo no, pues es que simplemente se volvió loco, o simplemente es un enfermo. No, pues probablemente hay una explicación detrás que tenga que ver con muchas cosas que de momento no sabemos, pero que en cualquier caso va más allá de la explicación dicotómica a partir de la cual yo ejército soy bueno, aquellos son malos, esto que ha ocurrido no es que esté bien, pero tampoco está mal, es parte de lo que ocurre, y vamos a lo siguiente, pues porque no tenemos tiempo que perder en esto. ¿Por qué mata un soldado? Probablemente porque la violencia no es la mera consecuencia de la presencia de una persona en el ejército, sino que es parte fundamental de la vida de muchas personas en este país, ya no solo ahora, sino desde hace años, y que probablemente haya aparecido a lo largo de su vida varias veces de diferente forma. No sé, nosotros escribimos en el prólogo una frase que a mí me gusta a veces tener a colación, que es, un soldado mata y parte del Estado se rompe. ¿Por qué? Pues porque no deberíamos acostumbrarnos a que un soldado mate, o sea, eso no está bien, aunque tú seguro que has escuchado muchas veces eso de, bueno, pues es que pinches lacras, que mejor están muertos, no, es que andaban haciendo esto, andaban haciendo lo otro, tal cual, y al final eso implica comprar un discurso que se ha venido manejando desde el Estado desde hace muchos años, que sabemos que es, por lo menos, parcialmente falso, y es que los otros siempre son malos y además, si se, no sé, si se mata a alguien por error es un daño colateral como poco y si acaso, pues eso es un error, pero no en todo caso es parte o es la consecuencia de una política propiciada de ese propio poder, ¿no? Y eso es una cosa que a nosotros nos interesa mucho explicar, o sea, la gente se sorprende cuando lo dicen y muchos levantan las cejas y otros tratan de decir, no, pero eso no puede ser, pues sí, sí puede ser, de hecho, hay denuncias ante la Corte Plenaria Internacional de la Haya por eventos como los que digo, o sea, en el caso de Coahuila, por ejemplo, entre 2008 y 2010, se cometieron crímenes por parte de militares que investigadores de la Federación Internacional de Derechos Humanos de la que es parte, por ejemplo, la Comisión Mexicana para la Protección y de los Derechos Humanos, la de José Guevara, presentaron una denuncia diciendo, bueno, es que esto no fueron casos aislados, esto fueron sistemáticamente la desaparición, la tortura, el asesinato de ciertas gentes en cierta época en un estado por militares que dependían de estos batallones, regimientos, compañías, ¿no? Entonces, esto no se puede simplemente explicar a partir de la locura momentánea de alguien o de la erisión errada de otro alguien, esto es un sistema que se implementó durante una época en la que de repente se dieron las condiciones en que esto se podía hacer. Pasó lo mismo en Chihuahua también, más tarde, pasó durante un periodo de tiempo más largo en Baja California. Entonces, no deberíamos plantearnos la idea o no deberíamos quedarnos únicamente con la idea de que a veces el Estado se equivoca, sino de que a veces el Estado también impone unas reglas que son como menos, como un poco perversas. Eso es precisamente también otra de las cosas que yo creo que hay que marcar. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo porque pensamos siempre que la violencia extrema es exclusiva de las Fuerzas Armadas, pero por ejemplo en el caso de la policía, son casos de fuera de México, pero creo que tienen que ver. El caso de la policía de Estados Unidos y el caso de las policías europeas, por ejemplo, las de Gran Bretaña. La policía de Estados Unidos estamos acostumbrados, a pesar de que no son los militares, a videos donde vemos a policías de 140 kilos arrojando a niñas de 14 años al piso boca abajo y rompiéndoles el brazo y colocándoles la rodilla o disparando a personas que no tenían nada que ver, o sea, que no había. Y vemos que los policías en Gran Bretaña pues están desarmados y tienen otro tipo, una relación completamente distinta con la gente. O sea, aquí tenemos una cuestión de la doctrina policíaca estadounidense, porque no creo que sea de la gente, o sea, más bien, hay un Estado que establece una doctrina que debe seguir la policía en un país y otro Estado cuya policía tiene otra doctrina. Pero, bueno, la verdad es que no conozco las cifras, me gustaría tenerlas a mano ahorita, pero yo asumo que todo esto es consecuencia del Estado de cosas que dejaron los atentados del 11 de septiembre, a partir del cual el enemigo es el terrorismo islamista siempre hay un enemigo, los comunistas, los narcotraficantes, los bad hombres. Por supuesto, y esta última o quizá penúltima oleada de proteccionismo securitario empieza ahí y genera una o dos o tres no sé cuántas generaciones de policías militarizados que actúan de acuerdo a la narrativa vigente, que es estamos en peligro de extinción como occidente porque hay un tipo de terrorismo que atenta contra nuestros ideales entonces nosotros tenemos que estar así de armados, tenemos que tener este tipo de entrenamiento y normalmente las consecuencias para la población no van a ser demasiado malas porque ustedes población no son terroristas islamistas pero de vez en cuando pueden ocurrir cosas terribles pero que están pasando todo el tiempo y al final es lo que pasa que están pasando todo el tiempo es lo que hablábamos antes por trazar un paralelismo con lo de Coahuila o Chihuahua que decía nosotros vivimos durante Calderón y Peña Nieto bajo la teoría o el argumento oficial de que vivíamos en guerra entonces cuando tú vives en guerra las fuerzas armadas deben tener la libertad de hacer casi lo que puedan o lo que quieran porque está justificado por el estado o supuesto estado de guerra y tú fíjate que el año 2007 o sea el primero que estuvo Calderón en el cargo fue de si no me equivoco el año en que la tasa de homicidios aquí en México fue la más baja en la historia desde que tenían registros que era 7.5 una cosa así y la tenencia hizo así venía bajando y a partir de ahí empezó a subir y sin embargo la decisión del gobierno entonces fue sacar miles de militares a las calles Michoacán etcétera es decir hay varias lecturas la lectura política porque lo he dicho era una forma de legitimarse ante un triunfo mínimo frente a López Obrador era en realidad un convencimiento genuino de que aquello no había otra forma de pararlo más que con el ejército de verdad había una corrupción en los cuerpos policiales estatales y federal que no dejaban otra salida más que mandar al ejército a sustituirlos no sé yo creo que a vista de lo ocurrido pues no se tendría que haber tomado otra decisión hay académicos que caso de Raúl Benítez Manaut que da creces aquí en la UNAM o de Marcos Pablo Molesnik que está en Guadalajara que plantean que quizá en situaciones de extremo descontrol en que un grupo delincuencial medianamente o altamente organizado pone en peligro la vida en una comunidad si puedan intervenir si puedan haber intervenciones de las fuerzas armadas rápidas y precisas pero luego salir enseguida no quedarse esto se puede ver o se pudo ver en Brasil en Brasil antes de los grandes eventos a partir de 2013 cuando fue la copa confederaciones luego en el 2014 mundial en el 2016 las olimpiadas la mayoría de las cosas sobre todo de fútbol pasaron en Río de Janeiro y como en Río de Janeiro las características del crimen organizado son distintas a lo que uno aprecia en México es decir allí hay una gran cantidad de barrios de clase media-baja las favelas que sí existe un control territorial por parte de los grupos de narcotraficantes eso lo he visto yo mismo hay chavos de 15 años apostados en las esquinas igual tú también lo has visto con metralletas y preguntando a quien no es de allí que qué hacen allí a dónde van entonces el problema que vio el gobierno de Río tanto el del estado como de la ciudad era bueno tenemos el aeropuerto aquí tenemos la zona centro y zona sur aquí que es como la parte de clase media que es media alta entonces cómo hacemos para tener el dominio de la bolsa de barrios que engloban a esta zona rica y al pasillo que comunica la zona rica con el aeropuerto entonces agarraron y mandaron a la policía militar del estado de Río el famoso Bope que aparecía en películas famosísimas tropas de lito 1 y 2 que está muy bien no está mal los mandamos allá sacamos a los narcos a patadas por utilizar un eufemismo porque en muchos casos fue a balazos y mataron unos cuantos y luego mandamos a otro tipo de policía que se llama UPP unidad de policía pacificadora que tienen otra formación y que plantean un acercamiento distinto o sea primero la fuerza bruta y luego el policía bueno sí exacto y durante un tiempo cuando hubo dinero mientras hubo dinero funcionó entonces se daban casos extraordinarios como el de Vidigal una favela que había hablado de la playa de Ipanema en la que la gente se empezaba a gentificar la favela ¿por qué? porque habían sacado a los narcos se había llegado la policía simpática y la gente empezaba a alquilar porque se podía ir tranquilamente digo ¿por qué no se puede hacer algo parecido aquí? no sé si es la mejor opción pero igual es un acercamiento distinto que podría funcionar porque si en la zona de Filo de Caballos en Guerrero donde un grupo de delincuentes ha echado pobladores de casa y los hemos tenido aquí en el Pocano Ciudad de México durante meses viviendo exigiendo una solución exigiendo poder volver a sus casas ¿por qué no pueden mandar quizá al ejército ahí para ver si de verdad el problema es como es y para si en realidad se necesita la fuerza sacarlos a la fuerza pero luego llega otro tipo de policía a tratar de mediar con la gente del grupo armado y decir oigan a ver no pueden hacer esto entonces vamos a buscar una solución porque si no volverá a venir el ejército y morirá gente de todas partes oye ya estamos a punto de irnos pero quiero nada más que me conteste esta pregunta en un minuto dime qué te parece si sí o no funciona según Osvaldo Zavala autor de los carteles no hay nada que existen sí tú puedes pensar que no y nada más rápidamente por qué la ley de la guardia nacional dice que la doctrina estará la doctrina de la guardia estará basada en el servicio a la sociedad la disciplina el respeto a los derechos humanos el imperio de la ley al mando superior y en lo conducente la perspectiva de género o sea hasta la perspectiva de género le pusieron si esto se llevara a la práctica tú crees que este cambio de doctrina nos permitiría tener una fuerza útil y al mismo tiempo respetuosa de la sociedad o te parece que yo creo que debería plantearse un esquema de transparencia mucho mayor de lo que están acostumbradas las fuerzas armadas hasta ahorita no sabemos siquiera más allá del número de cursos que han tomado los militares que son decenas de miles que ha supuesto eso en la práctica para ellos entonces qué formación van a tener los guardias nacionales cómo va a ser su carga lectiva cuántas horas van a tener de curso durante cuánto tiempo cuántas van a tener que ver con derechos humanos y luego cómo van a probar los reclutas que han aprendido lo que supone que luego tienen que aplicar porque hasta ahorita los derechos humanos en realidad es un impedimento o así lo entienden los militares un impedimento para actuar entonces cómo van a entenderlo los guardias nacionales después de pasar por las aulas o sea qué significa que van a tener un instrumento con perspectiva de género qué significa exactamente la frase es muy bonita pero qué significa no sabemos entonces transparencia 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 gracias Pablo muchísimas gracias amigas y amigos nos vemos el próximo sábado en Diametral Periodismo de Coyuntura soy Téamor Escreco Periodismo de Coyuntura